Te invitaron a su modo, la música estaba buena, con la banda del recodo, también música. ¡Ey! ¡Ya es viernes! Ahora sí se siente con este pinche calorcito, hijo de la chingada, que me encanta. Esto sí se antoja echarse unas buenas pinches modelos. La neta, ¿a quién no se le antoja la cerveza cuando esté calor? A mí me encanta, es neta, güey, me encanta tragarme la cerveza Victoria y empinarmela, pero vallenón, la neta. Y estar sentada en la piscina nomás remojándome las patas y mojándome la memoria. ¡Bien rico! Que se me moje la memoria esta, se refresque y yo bien, bien, bien a gusto. Y el Roldán, clamadito echando busito, traje, traje agua. ¡Compañero! ¡Oye, cómo dice! ¡Ya es viernes, gente! ¡Qué chido, pues! Me encanta, me encanta sentir este calor y los fines de semana. ¡Uh! ¡Amo! ¡Bienvenido a la primavera, entró el calor! Quiero sudar como un puto, como cuando te metes al horno, así que me escurre el suelo. ¡Ay, bien rico! ¡Eso me encanta! ¡Oye, la vieja esa era perrona esa, era! ¡Guáchate lo que es, era! ¡Sí! ¡No se dejó! La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte, manoteándole el volante, se estrellaron en un puente, y así acabaron las bromas de aquellos dos delincuentes. ¡Se la pelaron por andar siguiendo vieja ajena, la verga! ¡Ay, te pones, cargada! ¡Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio, aunque se siente muy triste, a mí tiene a los cachorros, llevan tres días con tres noches, con la banda del récord! ¡Bye! Hasta me gusta, ¿sabes qué? Me gusta subirme al carro y subirle el oprío y apagar el aire para llegar a la casa como perra soleada a tragarme una cerveza. Así me gusta, la neta. ¿A ti no? Claro. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mira esa canción! Hasta parece que salió en el momento y me cae. ¡Ay, eso! Anda ganosa, ¿no? Ay, estás muy inspirada. Hoy es viernes y hoy te toca. ¡Ay, no mames! Ni que fuera a calendario puede saber que ya me toca. Hoy es viernes y te toca, lo sabes. Todo. Es tuyo todo. ¡Ay, qué mamón! ¿Nunca te había observado las manos? ¡Ay, hija! ¿Por qué tiene mis manos? No, nunca me había fijado cómo las tenías. ¡Ay! ¡Basta! Nunca me había fijado en tu forma de manos. ¿Te gustan? ¡Neta! ¡No, las tienes bonitas! ¿Te gustan? ¡Me impactaste! ¿Qué te gustan de mis manos? En todo el tiempo. Nunca te había observado las manos. Mira mis manos. ¡Ay, no! Yo soy muy pendeja, no soy muy observadora. ¡Ay, hija! ¡Hasta siento tener un desconocido a mi lado! Mira mis manotas. ¡No mames! ¡No seas observador! ¡Ay, Roldán! Es que tú nomás quieres culiar y la fila no. ¡No, no, no, señor! Nomás quieres que es tu satisfacción. Pero no me ves, no me miras. ¡Estás bien pirata! ¡Ay, sí! Te culo con la luz apagada. ¡No mames! ¡No, hombre! Tú nomás quieres sexo. ¡Sexo! 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 ¡Ay, no, no! ¡Ni cuándo! ¡Ni cuándo! A cada rato. ¡Ay, Dios me libre de esa! Pero mis sentimientos, ¿qué? No valen mis sentimientos. Mi cuerpo. Me usas. Bien pirata. ¡Sexo, sexo, sexo, sexo! El vato usa a las mujeres. Nada. Los hombres usan a las mujeres. La mayoría del hombre. Nada, no, no. La mayoría del hombre. Y voy a hacer una encuesta. En un video vas a ver. La mayoría del hombre siempre busca su orgasmo. ¡Dale, dale, dale! Y la vieja no saben si se quedó ganosa. Eso es imposible. Porque no saben tocar el punto G. Ni tú sabes dónde tienes el punto G, yo creo. ¿Dónde lo tengo yo? La mayoría del hombre, la neta. Si se dejaran meter poquito el dedo en la horqueta, supieran el punto G, tuvieran un mejor orgasmo. La neta. El día que te lo dejes ser yo ya te dije, hasta vas a gritar como Lora. No, ¿y cómo crees que me voy a dejar meter el pinche dedo en mi culo? Ay, no, 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 estamos en otra pinche etapa. A ver, enseña la uña. ¿Me vas a cortar mi pobre as? Pues ese día me las quito especialmente para que pueda utilizarte. Pues te compro una. Me compro algo como un estimulante. No, no, con esas pinches uñas me vas a desbaratar. Me compro un estimulante. Me vas a desbaratar mi as, me van a salir hemorroides. ¿Cuántos tiempos las personas deben de tener la mente abierta? No, no, sí la tengo abierta, pero no mames. ¿Abierta de qué? No, 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 no. No, dicen por ahí. Y tú no lo has hecho que le pegas unas pinches chupaditas abajo de los huevos en la cazuela del hombre. ¿Por eso te dije? Pero sin meter. Y que se lave bien el culo, si no me lo va a tragar todo amargoso. ¿Asco? Así, peludo. Ay, no, no, quítese los pelos, porque después no voy a poder hablar. No, no, peludo. ¿Asco? Bien lavadito, peludo. Ah, no, 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 eso te he hecho. Ya me siento, ¿ira? ¿Era? ¿Por qué te relambas y cae la chingada? Te está relambiendo. Ya estoy pensando cómo lo tienes peludo. Oye, nunca te he visto el culo. Me vas a pegar un pinche chupadón de... Nunca te he visto el culo. ¿Cómo lo tendrás? Pues bonito. Ah, no, no, no. Como nudo de globo. Ay, qué pirata estás. Pues así está. ¿Eh? Eres bien pinche golosa. No, 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 golosa. No soy golosa. Eres bien. No soy golosa. Soy de mente abierta. No te pongas a culiar. ¿Eh? Me estoy imaginando. Te estás imaginando que me tienes a gata, de seguro, ¿eh? Queriéndome penetrar con tus uñas. De seguro. Ay, Nolan, cállate, cállate. Me quieres penetrar. No, mames. Tú me quieres hacer puñal, yo creo. No, estás bien pendejo. Ay, no. No, no, yo no te quiero ver ensartado. Así de grandote. Y con... A ver, ¿qué metía por el culo? Que asqueroso te vieras. Ay, no, no, Dios. Me libre. Y todo cagado de la... Te estás imaginando. Ay, qué asco. Y que le cagas en la panza al pobre vato. Ay, shit. Ya, ya, viste la verga, ¿no? Ay, qué asco. Que platicas tan más asqueroso. Tú, ya, vámonos ya. Se acabó el lonche. Cap temer. Fuck. Perfecto.